Estamos ya 11 y 45 de la noche, nos acompaña el ex ministro de salud más político de larga data, Abel Salinas, para conversar un poco sobre la cuestión que se ha desatado en torno al sector salud, pero también para analizar la coyuntura. Y usted me estaba diciendo justo antes de entrar al aire que algo sobre el presidente, me decía que él quiere irse y ahí nos sorprendió el aire. No, no, creo que cuando el presidente Vizcarra anuncia el adelanto de elecciones, que en principio parecía una buena idea, también se ha visto lo inconveniente que puede resultar para el país toda vez que las propias reformas políticas no se han terminado y por lo tanto estaríamos mucho más a la deriva en las elecciones adelantadas. Es decir, sabe Dios qué podría ocurrir no habiendo bicameralidad y no habiendo reelección de congresistas, que además le han quitado el derecho a los ciudadanos de reelegir a quien crean. Yo conversaba hace momentos antes de entrar con algunos congresistas que estaban aquí, que han estado entrevistados, que entiendo que sus ciudadanos de sus regiones los ven con simpatía, pero se van a privar de ellos. Entonces, como que... Pero, doctor, ahí está siendo usted generoso, porque va a ser un nuevo proceso electoral, efectivamente sin reelección y sin bicameralidad, pero va a ser un nuevo proceso electoral sin jurado nacional de elecciones. Así es. O sea, sin un ente como el Consejo Nacional de la Magistratura que pueda nombrar a las autoridades del jurado nacional de elecciones, de la OMP, de RENIEC. O sea, ¿a qué nos estamos tirando? Así es. De manera que todo lo que se había planeado, todas las reformas que se han planeado, que por lo menos se han lanzado, lo que hemos aprendido en este tiempo es que requieren un tiempo de análisis, de discusión, de debate para escoger lo mejor. Lo que se ha hecho apurado, como por ejemplo el tema de la Junta Nacional, al final no tenemos nada, y simplemente por querer apurarnos en este tema. Yo creo que esta es una enseñanza, y yo la verdad es que creería, y yo con el respeto que se merece, como es natural, y así debe tratarse al primer funcionario del Perú, que es el presidente de la República. Yo creo que, por ejemplo, a la luz de lo que estamos viendo, yo veo muchas visitas en regiones, y yo creo que el presidente también debería visitar, a propósito de los temas que ocurren, visitar hospitales. ¿A quién en Lima dice usted? También en Lima y en las regiones donde se viaja, colegios, comisarías, y preguntarle a las personas, al pueblo, no solamente si está de acuerdo con el adelanto de elecciones, sino si es que se sienten seguros enviando a sus hijos al colegio, o si se sienten seguros yendo a un hospital, o si se sienten seguros saliendo de la calle, mujeres que pueden ser nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras madres. Y yo creo que ahí hay un tema mucho más palpable y sensible para la ciudadanía, y que seguramente el presidente podría hacer una mejor lectura, y por lo tanto podría comprometer a todos sus ministros a trabajar en eso. Porque yo creo que lo que estamos viendo ahora... Y entonces concurre usted con la posición, no sé si escuchó cuando el congresista Ceballos dijo que él veía al presidente como un hombre en campaña. Cuando usted dice que, digamos, que recorre las regiones, pero que no habla sobre la problemática regional, sino que más bien su mensaje es antagónico con el Congreso, ¿cree usted que está abonando alguna campaña? Seguramente, por lo menos toda la conducta parece ser eso. Con el solo objetivo de lograr adelanto de elecciones sabiendo que no vamos a tener un Perú mejor, ni siquiera para el, como se está diciendo, para el 2021, para el Bicentenario. O sea, en realidad eso no es tan cierto. En consecuencia, creo que tendríamos que explicarnos qué es lo que se está pretendiendo con todo esto. Porque, por ejemplo, cuando vemos la cantidad de cosas que aparecen en el Perú, en el día a día, el tema de la crisis en salud, por ejemplo, eso es algo que tenemos que abordarlo. Y que no se va a solucionar ni adelantando elecciones, ni se va a solucionar con aquellos proyectos de ley, de que vamos a poner medicamentos genéricos en las farmacias. No, y más, ¿no? Te amaría. O sea, hay una papa caliente que le estaríamos transfiriendo al siguiente gobierno. Y además, yo me imagino que cuando el señor Vizcarra asumió su posición de candidato en la plancha encabezada por el señor Kuczynski, quizá no se puso en el escenario de que iba a terminar gobernando, pero yo creo que no hay peruano en este país que crea que ser presidente es un trabajo fácil. De hecho, yo creo que es el trabajo más difícil del Perú. Seguro. Pero de alguna manera, cuando el presidente solamente plantea como solución a todos los problemas en el adelanto de elecciones, parece que no quiere gobernar, ¿no? Exacto. Entonces, después de ver todo esto, por eso decía al principio lo que parecía una buena idea, más bien ya lo vemos diferente. Es decir, ¿por qué querer terminar antes si no hemos avanzado nada? O sea, en realidad... Y además, disculpo aquí una brevísima interrupción. Cuando le han preguntado al señor Vizcarra cuál es su legado, él ha hablado de las reformas políticas. Reformas políticas que estarían dinamitando con el propio adelanto de elecciones. Así es. Porque en esta propia mesa, el señor Tuesta, que encabezó la comisión, me hablaba el día lunes de los arcos de tiempo complicados que son para el 2021. O sea, para el 2020, imposible. Es imposible, es inviable. En consecuencia, no le estaríamos haciendo ningún favor, la ciudadanía, el Perú como tal, no tendría ningún beneficio en esto. Entonces, ya no resulta conveniente. Por eso lo decía. Ojalá que haya la suficiente reflexión para darnos cuenta de eso. Y los peruanos, cada vez yo encuentro más gente que va entendiendo esto, va diciendo, sí, realmente, más allá del tema de los grupos que pueden gritar por un lado, cierren el Congreso, que tampoco hace lo suyo, lamentablemente. También hay otros grupos que gritan otras cosas. Obviamente, no puede uno vivir de eso, pero evidentemente las fuerzas se van dividiendo. Y eso de ninguna manera le puede hacer bien a un país. Estoy de acuerdo. Permítame, doctor, ir una pausa y regresamos para conversar del video que sacó la PCM y finalmente de salir. Correcto. Volvemos. Bien, estamos de vuelta. Y yo le preguntaba a Alexis Salinas con respecto al video que la PCM ha soltado hoy día. Lo vi hace pocas horas antes de venir. Sí. Y créanme, Mijael, que me he quedado sorprendido. Lo considero que ese es un video, una publicidad por demás demandante e imperativa, porque condiciona prácticamente al Congreso de la República a aprobar un calendario de elecciones, un proyecto de ley de reforma constitucional. Aquí ya tenemos un tema delicado. Como si fuese yo también se parte. Pero este es un tema delicado, porque precisamente el fortalecimiento de las instituciones es lo que hace que la democracia crezca y que un país pueda desarrollarse. Pero si nosotros no debatimos un tema tan básico como este y que estamos viendo tantos inconvenientes y por el contrario, en lugar de debatirlo lo queremos imponer, yo creo que estamos cometiendo un error gravísimo. Ojalá ese spot pueda salir del aire y pueda revisarse rápidamente, porque me parece que podría tener consecuencias diferentes, porque hay muchas personas que van a hablar de esto seguramente. Mire, yo le decía lo de la sorpresa de muchos frente a este asunto del video, porque mi colega Verónica Linares, como le decía, lo colocó en Twitter y me pareció un análisis interesante. Ella pone, sería bueno que estas campañas digan que la vicepresidenta del país no está de acuerdo y ese hashtag es peligroso porque dice, haz que suceda. Y haz que suceda, o sea, digamos, la gente que dice no, es interpretativo lo del imperativo, no, está con Z, no hay nada que interpretar. Haz con Z es mandato imperativo. Es clarísimo. Entonces, también suena fuerte, ¿no? Y ahí llamaba la atención Verónica sobre eso y me pareció interesante su reflexión con respecto al haz. Sí, es casi una orden, es imperativo y me parece que eso es un tema delicado que linda contra las libertades de las personas, de manera tal de que no se puede inducir de esa manera y por lo tanto pues esto desmerece todo. Y yo creo que si queremos hacer las cosas bien, hay que ponerlas sobre la mesa, discutirlas y debatirlas. El tiempo no tiene por qué apurarnos, tampoco queremos pasarnos toda la vida, pero creo que podríamos tener tiempos razonables. Y los tiempos razonables se dan cuando existe la voluntad y la decisión de querer hacerlo. Nadie es dueño de la verdad. La verdad al final es sino la búsqueda de los consensos. Y una cosa que creo que esta semana ha quedado en evidencia es que el presidente y el Poder Ejecutivo y el Congreso con sus temas tienen como esta fuerza sobrenatural para impulsar el adelanto, el adelanto a toda velocidad, el adelanto a elecciones, las reformas. Pero se están muriendo niños que no deberían morirse por falta de inversión de dinero que ya está colocado. Entonces, eso nos lleva a pensar cuáles son sus prioridades. Así es. Así es. Yo creo que... Y esto no es un tema político, este es un tema de la vida. Este es un tema de seres indefensos. Claro que no hay nada más humano que de niños muriéndose. Y esto, yo la verdad que lo digo esta noche con tristeza también. Yo he escuchado a la ministra esta tarde en el Congreso y la verdad es que he quedado insatisfecho con su presentación. ¿Por qué? Porque ha sido una presentación tratando ni siquiera con cifras válidas. Yo no quiero discutir las cifras porque el tema no va por ahí, porque una muerte significa el 100% para una madre. Que además son inexactas y tienen muchas cosas que seguramente se discutirán en los siguientes días. Porque aquí lo que hay que hacer es admitir que los servicios de salud están en crisis y la propuesta tendría que haber sido firmemente qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el plan inmediato? La contingencia que tenemos reconocerla e inmediatamente decir esto es lo que vamos a hacer. No, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que planeamos hacer. No, no. Esta es la decisión, esto es lo que hay que hacer. Fíjense, la vigilancia neonatal y de la mortalidad neonatal existe un comité nacional. Habría que ver cuántas veces se ha reunido en este año. Probablemente no ha tenido mayor injerencia y eso es lo que hubiéramos alimentado la información, hubiéramos podido intervenir mucho antes. Al final... O sea, tendría que haber ido lo que usted dice, es la ministra, con propuestas más concretas que a defenderse con cifras. Así es, yo creo que a estas alturas, caramba, no tenemos que irnos muy lejos. Aquí en Lima, lo hemos dicho, el hospital Loaiza, el más emblemático del Perú, no tiene tomógrafo hace cuatro años. Es lamentable. El hospital María Auxiliadora, aquí en San Juan de Miraflores, en Pueblo Libre, el hospital Santa Rosa. ¿Acaso los medicamentos están en los hospitales? ¿No tenemos un desabastecimiento inminente, evidente? ¿Acaso la compra corporativa de medicamentos del 2018, estamos terminando 2019, ya se terminó? Todavía. Los medicamentos se ingresarán en 2020. Entonces, esos desfases son los que ocasionan la crisis en los servicios de salud. Y no estamos hablando de estadísticas. Es diferente que un niño muera porque su condición de salud era tan crítica que a pesar de lo que hagamos, pudiéramos perderlo. Es diferente que un niño fallezca porque no recibió la atención correcta. De acuerdo. Ahora, sobre esas premisas, doctor, nos ha ganado el tiempo, le hago una última pregunta. ¿Se va a poder arreglar este asunto? ¿Es posible antes del 2020 o también va a ser parte de la papa caliente que se quiere dejar? Lamentablemente creo que esto, con lo que hemos escuchado ahora, no hay ningún vicio de solución. No hay ninguna propuesta real. Lo digo con mucha tristeza hoy día. Yo venía con mucha ilusión esperando otras cosas. Yo creo que necesitamos, y tal vez por el corto tiempo quisiera terminar diciendo esto, nosotros necesitamos más presupuesto para salud, es cierto, pero necesitamos más salud con el presupuesto que tenemos ahora también. Eso es más eficiencia. Que significa ser más eficientes, una gestión eficiente, tener un plan, una política de salud mucho más aterrizada y que naturalmente se pueda ejercer. Correcto, doctor. Muchas gracias por su presencia y por sus respuestas. Espero que quienes quieran ser presidentes estén escuchando, porque lo que les viene no es nada fácil. Y es lo que los peruanos no solo queremos, sino exigimos por derecho. Muchas gracias, doctor Salinas. Muchas gracias a ustedes por permitirme acompañarlos esta noche. Los espero mañana a las 12 en punto aquí en Contacto. Hasta mañana.